Música Buen día, ahora el equipo técnico de conservación en conjunto con el equipo operativo del Museo Nacional de Arqueología y Etnología nos trasladamos a la sala de monumentos en donde vamos a realizar una limpieza de conservación preventiva a cada uno de los monumentos en especial a este que está acá, corresponde a la estela 40 de piedras negras el proceso de conservación preventiva para la limpieza superficial de esta estela consiste en preparar todas las herramientas necesarias en la cual vamos a utilizar una aspiradora mecánica, vamos a necesitar de dos técnicos, una escalera, brochas de pelo suave para poder iniciar todo el proceso, vamos a iniciar desde la parte de arriba hacia abajo, verdad, y vamos a ir limpiando en forma uniforme todos los espacios de la decoración incisa que posee el monumento Música 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 Música